hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a hablar sobre el hand spin vamos a decir quién utilizó primero o su historia del hand spin y vamos a les voy a mencionar este las distintas formas de hacer un hand spin perfectamente para que salga con bastante potencial baby y sin más que decir vamos a empezar con este vídeo tutorial bueno este lo primero que debemos de saber es que el hand spin fue utilizado por primera vez por rayuga con su medio el drago en la temporada de creo que sí de baby metal masters y ésta consistía en que rayuga lanzará a su el drago de giro izquierdo con rubel alrededor que lo lanzará así despacito y cuando un baby late giro derecho este lo golpeará este con el rubber lo iba frenando y aparte le iba robando energía haciendo que éste fuera más rápido y así fuera ganando más velocidad del baby y más resistencia y éste la segunda vez que lo vimos esta técnica del hand spin fue utilizada por el legendario y queridísimo perdón este blader este freak de la olla y éste él con su fafnir él agarraba ponía estos dos dedos así y el dedo gordo acá y lo lanzaba así daba así una solamente le hacía así y el baby late salía con poquita potencia pero cuando le iban pegando iba iba adquiriendo más este más fuerza y más resistencia y haciendo que éstos perdieran por resistencia o por final explosivo y éste esta vez esta técnica consiste en que un baby late de giro izquierdo y un baby late de giro derecho que son contrarios lo puede ser cualquiera porque hasta los de sirven los de baby late en los baby late de giro derecho ésta consiste en agarrar tu baby late y lanzarlo más despacito que el contrario así para que él como va a ir con mucha potencia te va a ir pegando y va a ir agarrando más potencia el baby late que va más despacio y por lo tanto va a ser un final explosivo o va a ganar por resistencia porque ya te robó la energía y pues sin más que decir les voy a enseñar este cómo hacer este bueno cómo agarrar tu baby late para para que para que esta técnica funcione mejor y para que salga un poquito con más de potencia porque luego salen así así bueno salen con bien poquita potencia y separan luego luego y vamos a empezar con este vídeo bueno la primera técnica es ésta hacer la misma que free de la olla con estos dos dedos acá un dedo gordo acá y éstos así doblados y lo único que tienes que hacer es así y lo malo es que a mí en ésta no me sale mucho pero como pueden ver sale con potencia y la segunda es ésta la que muchos hacen que agarran los dos dedos acá esto el dedo gordo acá y éste así va con cuatro dedos y lo único que tienes que hacer es poner tu mano así y lanzar con potencia pero debes de agarrar bien fuerte tu baby late y ya como pueden ver es así salió y la que yo es la que yo hago que para mí es como que la que sale con más potencia es poner un dedo acá el otro acá solo con tres dedos ponés así tu dedo como pueden ver como que sale un poco con más de potencia y un poco menos inestable no tambalea mucho y pues yo voy a ocupar a éste paredita hacerles una demostración porque como pueden ver éste no tiene rubber este salamander pero cuando le van pegando como tiene estos piquitos le funciona como un engrane y lo van lanzando así más y más y va a igualar la energía bueno ya tenemos los babylades preparados aquí a escalios y a salamander y recuerden que para esta maniobra deben de practicar mucho para que les salga correctamente porque si no lo practican pues no le va a salir obviamente vieron eso yo que nada más lo llevo como un día haciéndolo y no me sale bien ahí ya pensé que ya se iba a caer pero como pueden ver ahí le está agarrando más energía y más y más y más y como les digo para esta técnica lo que deben de ocupar es un babylade que por ejemplo este arbal que es este salamander fafnir y creo que nada más este deben de también ocupar este una punta que esté bien redonda como una eterna o una stem plus o también de los hypersphere que están bien redonditas un disco bien redondo y aparte un frame pero yo no tengo frame bien redondos y para esto pues lo pueden ir practicando así peguenlo al bellistadio y vieron así pero ya por ejemplo que ustedes quieran jugar así con sus amigos lo van a tener que lanzar desde el pues desde arriba no más que desde abajo porque si no te van a dar un puñetazo ahí en la mano y como pueden ver vamos a lanzar otra vez como pueden ver en algunas ocasiones no sale bien pero de que sale sale y como pueden ver si no hacen un lanzamiento correctamente pues pasa esto que lo golpean desde abajo y pierde lo malo de este salamander es que él como se inclina mucho pues por eso pasa eso pero si van practicando poco a poco haciendo esto poco a poco les va a ir saliendo el hunt spin y pues van a ganar todas sus batallas contra todos los bellistades pues contra los que se enfrenten van a ganar sus peleas porque ya van a tener mucha práctica en esto del hunt spin y espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse y darle like y nos vemos en un próximo video Samurai Bladers ¡Gracias!